Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la avería de una cafetera de tipo DeLonghi que no enciende, no hace absolutamente nada Para el desmontaje utilizaremos un destornillador de tipo Torch el modelo T10 con puntera de seguridad ya que si no, no podemos acceder a desmontar los tornillos con punta de seguridad que lleva la máquina vamos quitando los mismos y podemos acceder a desmontar las tapas una vez quitados los tornillos de la parte posterior debemos levantar las pestañas de la base que estarían situadas en esta parte, en esta y en estas dos con eso lo que conseguimos es sacar, desenclavar la tapa de las pestañas y a posteriori lo que tenemos que hacer es una ligera palanca en los laterales a fin de ir desenclavando el resto de la tapa que tiene otras pestañas por la parte interior y por la parte posterior con eso conseguiremos sacar la tapa completamente y acceder al interior del mismo en este caso la avería está centrada en los dos fusibles térmicos de entrada de protección de la placa los mismos los hemos medido en polímetro en la escala de ohmios en pitido el polímetro pita tal como veis y comprobado en los mismos los dos fusibles térmicos no tienen continuidad por lo tanto se han quemado los dos los mismos están situados en justamente en la parte superior del calderín una vez localizado el problema que el mismo está centrado en los dos fusibles térmicos que están fundidos he conectado un cable en directo primero uno de los terminales a la parte de salida del fusible térmico que iría directamente a la parte inferior del calderín y el otro terminal al cable que iría hacia la placa ya digo un cable directo a la placa que supliría al cable azul y el otro cable directo a la parte inferior del calderín sencillamente conectamos a la salida de los dos fusibles térmicos con esto podemos comprobar si la máquina reacciona enciendo o enciende tal como vemos está encendiendo perfectamente y ha vuelto a calentar el calderín por lo tanto inicialmente la dejaré un rato en marcha para ver qué temperatura adquiere el calderín a ver si la misma es elevada ya que ha sido el problema de la fusión de los dos fusibles térmicos y a posteriori sería cuestión de sustituir ambos fusibles viendo que la máquina funciona el problema está centrado en los dos fusibles térmicos que están fundidos ya que de momento no tengo un recambio adecuado para poder colocarlo lo que voy a hacer es una solución previsional mientras consigo los repuestos dentro de unos días la solución va a ser pelar un hilo fino un hilo que tengamos de los de 0.8 sacar los hilillos del cable y utilizar uno de los hilos como fusible ya digo no es la solución definitiva no es que con esto volvamos a tener un fusible térmico con esto lo único que vamos a hacer es puentear el fusible que tenemos pero ya digo de momento hasta que consiga los recambios puede ser una solución a adoptar pues nada es tan sencillo como retiramos la funda del fusible cogemos uno de los hilos que hemos pelado y lo enrollamos en la parte inferior del fusible daremos una serie de vueltas a fin de que el mismo haga buen contacto con el fusible con el terminal del mismo estiraremos el hilo y haremos lo mismo en el otro extremo si queremos podemos darle también un pequeño punto de soldadura ya que los fusibles térmicos no van por soldadura sino que van por reimpado de los cables en este caso como no vamos a reimpar lo que queremos es que haga un buen contacto temporalmente hasta que podamos sustituir el fusible pues ya digo podemos darle de momento un punto de soldadura ya que no afectará al funcionamiento del conjunto incluyamos el cable tal como os he comentado damos una serie de vueltas unas 10 más o menos para que haga buen contacto y ya digo si queremos podemos darle un pequeño punto de soldadura a fin de mejorar un poco más el contacto de esta manera tenemos los dos fusibles térmicos puenteados repito que no es la solución definitiva es una solución temporal sencillamente para que la máquina pueda estar funcionando hasta que consigamos los dos fusibles térmicos de recambio y de momento pues podemos estar utilizando la máquina ya digo sin la solución definitiva o la solución más adecuada pero bueno al menos con una solución temporal para que la misma pueda funcionar y tal como os he comentado aplicaremos un pequeño punto de soldadura a fin de reforzar la conexión ahí tenemos ya el primer punto reforzamos el segundo y haremos lo mismo con el otro fusible si no tuviéramos soldador para poder realizar la conexión pues sencillamente enrollaríamos el cable lo dejaríamos lo más fuertemente posible enrollado y quedaría listo una cosa a la hora de si tuvierais que soldar fusibles térmicos como es este el caso un fusible térmico no se puede soldar cuando lo cambiamos tal como yo he soldado ahora directamente con el soldador un pequeño truco a la hora de soldar un fusible térmico es que sujetemos el mismo con un trapo humedecido en agua fría o sujetemos el mismo con un cubito de hielo un cubito de hielo y un trapo por ejemplo para aguantar el cubito para que no se nos escape de las manos con un trozo de hielo con eso lo que conseguiremos es que el fusible térmico no se recaliente a la hora de soldarlo y rompamos el mismo en el momento de que lo estamos instalando pues nada damos el segundo punto de soldadura acabaré ahora el otro extremo y ya lo tenemos listo ya solamente es volver a montar las fundas y volver a montar el conjunto de los dos fusibles ya digo es una solución momentánea mientras en unos días consigo recambio para sustituir los dos fusibles térmicos no podemos dejarlo así infinitamente si lo dejáis así infinitamente primero no sabemos el amperaje del cable y segundo no tenemos protección térmica ya digo si lo dejáis es absolutamente bajo vuestra responsabilidad tened en cuenta que lo he comentado que solamente es una solución temporal hasta conseguir los recambios adecuados volvemos a montar las dos fundas termos retráctiles o las dos fundas de teflón mejor dicho de protección situaremos el fusible térmico en el hueco donde estaba situado anteriormente colocamos el otro fusible y lo mismo fijaremos el mismo en la misma posición colocamos la chapita superior que lo sujetaba y volvemos a situar el tornillo está complicado realizarlo todo que se pueda ver correctamente con la cámara etcétera etcétera pues nada ya tenemos situada la chapa ajustamos el tornillo los dos fusibles térmicos en su posición tal como estaban originalmente para no cambiar nada de la fisonomía de la máquina nos hemos dejado el cable de toma de tierra que va pasado a través del tornillo coloco el mismo y volvemos a fijar todo el conjunto ahí ya tenemos metido el cable de toma de tierra y ahí colocamos el tornillo pues nada ya solamente antes de volver a cerrar la máquina probaremos la misma para que veamos que ha quedado correctamente enchufada tenemos el cable por aquí suelto todavía lo enchufaremos en su posición ahí ya tenemos situado y ya está a punto de nuevo la máquina para volver a comprobarla alimentamos la misma ahora ya con su toma de enchufe pulsamos y tal como vemos la misma se enciende por lo tanto la conexión de los dos fusibles térmicos que hemos realizado está correcta pues ya solamente falta volver a montar la carcasa superior la carcasa lateral mejor dicho y volver a comprobar la máquina en el caso de que la máquina habiendo comprobado el tema de los fusibles térmicos los que hemos visto a lo largo del vídeo los mismos estuvieran en buen estado llegase alimentación a la entrada de la placa y la misma no se pusiera en marcha no dejase fijo el botón en verde tal como hemos visto sería un problema de la placa de cambio de condensadores primero cambiaríamos el condensador del fondo el gris en posición vertical segundo cambiaríamos el condensador horizontal que tenemos en la parte inferior más pequeñito y tercero sería cambiar el condensador electrolítico que tenemos en la parte superior el que vemos en el centro de la imagen ya digo es una placa muy sencilla por lo tanto cambiando primero el grande segundo el mediano y tercero el electrolítico lo más probable es que solucionáramos el problema de la placa este no ha sido el caso pero bueno más que nada daros una idea de por dónde podrían ir los tiros que se ha tomo pero que se ha de la imagen y tercero y tercero